La instancia de jefes de bloque escuchó al rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Pais, quien presentó su plan de trabajo. El recién nombrado rector hizo énfasis en la creación de la Escuela de Gobierno y el fortalecimiento de la Escuela de Lenguas. Por su parte, el presidente del Congreso y diputados de diferentes bancadas señalaron la importancia de un trabajo conjunto para el análisis de iniciativas y la presentación de nuevas propuestas. La diputada Alejandra Carrillo se reunió con autoridades de Educación, Salud e Inasif para verificar el avance en la elaboración del reglamento de la Ley de Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos para Uso Forense y constatar que las entidades de gobierno cumplan con solicitar el documento establecido en dicha ley para poder laborar en institutos, escuelas, entre otros. El congresista Aníbal Rojas se reunió con el subgerente de Prestaciones de Salud del Ix para buscar una solución a varias denuncias que se han presentado por afiliados en el municipio de Poptún, Petén. El Congreso de la República está trabajando para usted.